Bueno, muy buenos días, muchas gracias a ustedes por estar en sintonía de Onda Uned y tenemos la grata compañía de don Ernesto Piedras. Él viene desde México, es economista, experto en industrias culturales en México, de la maestría en políticas públicas culturales vigente en México. Es de la Competitive Intelligence Unit, es una firma consultora estratégica, dimensionamiento e investigación de mercados con alcance global y especialización en América Latina. Y cuenta con una amplia experiencia en mercados de comunicaciones, telecomunicaciones y radiodifusión, infraestructura y tecnología. Y también en el área de análisis de mercados del Consejo de Participación Ciudadana de Radio Educación. Así que una amplia experiencia que tenemos por acá. Y ayer estábamos en el Simposio Nacional de Cultura y uno de los rompimientos que usted nos traía era valorar la cultura y su aporte económico a un país. Así que queríamos aprovechar para que usted nos pudiera contar de eso a la audiencia de Onda Uned que hoy nos acompaña. No, el agradecido soy yo por esta invitación y pocos países saben tan claramente de esta dimensión económica que existe dentro de la cultura y la creatividad. Cultura y creatividad ha sido un sector que generalmente vemos y de manera muy correcta por sus características estéticas, sociales, de cohesión. Es un sector fundamental. Es yo diría la máxima aspiración de toda sociedad. Pero dentro de toda esa operación de la cultura, de la literatura, cinematografía, artes plásticas, cine, televisión, radio, hay un sector económico imbuido. Hay gente que trabaja, hay gente que produce, hay un valor económico generado que se traduce en exportaciones, requiere una infraestructura. Hay una oferta que son los creadores, hay una demanda que somos los públicos y las audiencias. Y decimos en economía cuando hay oferta y hay demanda, hay un mercado y hay cantidades ofrecidas y demandadas y hay precios. Si te das cuenta, hay un sector de actividad económica. La pregunta relevante se torna en cuánto vale la cultura. Y hay diferentes mediciones. Para el caso mexicano, la medición, la métrica más completa llega a 7.4%, de lo cual casi la mitad del PIB, del Producto Interno Bruto, del conjunto de bienes y servicios que se producen en el país cada año, 7.4% son producidos dentro de la cultura y la creatividad. O sea, hay un insumo, como si fuera el crudo del petróleo, que detona una cadena de valor. Aquí es la creatividad, en este caso, de los que vivimos en México. Si nos vamos a la estadística oficial de la cuenta satélite, que no mide todo, porque no mide mucho de lo que opera fuera de la estadística. El performance callejero, el vagonero en el metro, el grafitero, mucho arte de artes plásticas se ve. Y que meto en México el arte brota de cualquier parte, ¿no? En México, en Costa Rica y en varios países de América Latina, no es extraño que tenemos una creatividad acumulada que llamamos patrimonio. Todos estos restos que tenemos de la evidencia de nuestra creatividad de hace siglos y milenios, pues está ahí. Y cada día despierta un mexicano y muchos mexicanos y generan más y más creatividad. Eso que mencionas es muy importante porque es un recurso valioso, pero es un recurso renovable. El poeta no despierta un día y dice, ya escribí ayer un poema, ya no tengo más que decir. Siempre viene encargado, así el pintor y así los compositores y todos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué queremos esos números? Nada más para contemplarlos. No, es para darle un trato respetuoso y conducente para un mayor desarrollo y apropiación cultural. Que los creadores vean llegar una remuneración, que tengan mejores condiciones de producción, de exhibición, de comunicación y ejecución pública, que las audiencias podamos elegir de estas ofertas tan vastas. Y vuelvo al tema geográfico. Pocos países somos una potencia económico-cultural, como lo es Colombia, como lo es Costa Rica, como lo es México, Brasil, por supuesto. Y luego nos podemos ir a la India y China, Inglaterra, Italia y Francia. Y se nos empiezan a acabar los que primero nos llegan a la mente. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con eso? Desarrollarnos. Somos una región que estamos en una notoria necesidad de desarrollo económico. Necesitamos más satisfactores. Y tenemos este recurso que hoy a nivel mundial es el más valioso. Los países que más crecen son los que se basan en su operación en la creatividad, como Japón, Corea, Finlandia, regiones como Silicon Valley. Y nosotros tenemos esa creatividad. Aprovechémosla, seamos respetuosos del contenido creativo, pero démosle más formalmente esa dimensión económica. ¿Qué retos nos ponen, digamos, las redes, la entrada de la internet, que por un lado democratiza la producción, porque es mucho más fácil producir ahora que antes. Ya no se requieren los enormes recursos, los estudios con unos tarros gigantes, con cintas y toda la cosa. Pero al mismo tiempo eso da acceso a tanta gente que cómo haces en ese mundo para ganar un espacio y ser cuantificado. Mira, la implicación a tu comentario es fundamental y además yo agregaría otra cosa. No tiene freno ni reversa. El cambio tecnológico continúa. ¿Ven dónde estamos hoy y en dónde estábamos hace 15 años? Hace 5, pero hace 15 cuando publico mi primer estudio de cuánto vale la cultura, la definición de cultura y sus formatos era muy diferente a la actual. Hoy la apropiación de contenidos creativos viene sobre todo por la vía digital. Tal vez estamos viendo más cine que nunca. Quito el tal vez. Definitivamente vemos más cine que nunca en la historia. Y sin embargo vamos menos a las salas cinematográficas. Escuchamos más música por streaming que comprar discos. Casi nadie está comprando ya discos compactos y vinilos. Está mutando mucho la plataforma de apropiación de esos contenidos. Pero muta el creador. El creador ya es más digital. Y muta la audiencia. Ya sabemos lo que tú dices. Es que tenemos esa capacidad de acceso a vastos acervos creativos. Entonces, hoy tenemos tabletas, smartphones. En México, por ejemplo, hay 77 millones de videojugadores, de gamers. ¿Por qué? Porque hoy la consola principal para los videojuegos son los smartphones. Y uso mucho un hashtag que es hashtag jugar no es cosa de niños. Yo ya veo gente de todas las edades jugando. Antes las consolas eran más para jóvenes y niños. Entonces, ahí están estas capacidades. Cambia la cadena productiva, la cadena de valor. Ya las disqueras parecen haber desaparecido de su rol tradicional. El creador musical accede directamente a sus audiencias con nuevos canales y métodos de pago. Entonces, pues la tecnología nos ha convertido en un homo telecom. En un hombre de la comunicación y la conectividad a distancia. Y como homo telecom somos entes culturales que nos está modificando esa parte tan importante de la vida. Pero también, de cierta forma, vamos a ver, lo que tenemos son grandes jugadores. Digamos, qué sé yo, YouTube, Spotify, todas estas plataformas que median la difusión de la cultura. Que si antes teníamos pequeños oligopolos regionales, ahora tenemos monopolios globales que eventualmente, digo, los algoritmos están definidos. No sabemos cómo se definen. Que en el fondo median la difusión de la cultura e interfieren sobre la forma en que se difunde esa cultura. ¿Qué preocupaciones puede alzar esto? Para una economía cultural. Absolutamente. Fíjate, te escucho y me vienen a la mente una serie de dificultades por alinear el derecho de autor. Ahora, ¿cómo lo proteges? ¿Cómo lo abrazas? Ya no existe la... Sí existe, pero opera diferente la sociedad de gestión colectiva. La que se encargaba de recaudar o buscar recaudar esos beneficios para los creadores. Luego está el fenómeno que comentas de nuevas plataformas tecnológicas que han dado lugar a un problema que se denomina transferencia de valor. Lo que era la cadena de valor desde el compositor, el músico, la disquera, los canales de distribución, la radio y los conciertos. Ahora todo se está rebalanceando a la plataforma final como YouTube y Spotify, por ejemplo. Hay negociaciones que van con mucho éxito para reequilibrar porque el insumo original, como dije hace un rato, es el compositor, es el creador. Y si no lo remuneras, estarías poniendo en riesgo su viabilidad. Entonces, sí tiene muchos problemas. Yo te agrego otro. En nuestros países, aproximadamente entre 25 y 40% de la población no tiene conectividad regular. Y si hoy Internet es la nueva biblioteca, la nueva discoteca, la nueva ludoteca, que alguien por problemas de poder adquisitivo no tenga acceso a la red, sería equivalente a decirle tú no entras a la biblioteca porque eres pobre. Cuidado, la exclusión por razones económicas es muy delicada. Entonces, problemas son muchos y muy importantes. También incluso el tema, digamos, de las telefónicas y particularmente en México, digamos que es cuna de uno de los casi monopolios más grandes de las telecomunicaciones. Digamos, el uso de frecuencias públicas como son las frecuencias de radio, televisión y celulares, pero digamos cobrando por descarga con paquetes que son carísimos a pesar de que se están usando frecuencias públicas. Entonces, eso hace que la gente que está conectada en México pueda descargar todo lo que quiera en CDMX, pero quien vive en un pueblo que solo tiene cobertura celular, queda... O sea, la brecha que había antes entre el citadino y el rural, ahora se multiplica por todo lo que ofrece la tecnología digital. O sea, se agrava exponencialmente. Y sin embargo, ahí también tenemos muy buenas noticias. El escenario de líneas era muy preocupante hasta hace dos años y medio, casi tres. Y hoy, como el mercado hace mucho, no hay que menospreciar al mercado, está llevando mucha conectividad. Y se introdujeron esquemas comerciales en donde pagas 10 pesos al día, medio dólar, y tienes conectividad ilimitada. Entonces, y 10 pesos es muy accesible para la gran mayoría, prácticamente toda la población. Entonces, ha habido una explosión de consumo de datos móviles. Todos los niveles socioeconómicos, prácticamente todos, estamos navegando todo el día. Y entonces, en menos de tres años, el consumo de datos móviles ha crecido ocho veces y sigue creciendo. Señal no de que hablamos ocho veces más por teléfono, porque ahí casi no se usa ancho de banda, sino señal de que estamos navegando y descargando audios y videos. Entonces, vamos avanzando bien, pero yo sí insisto en la necesidad de un sentido de urgencia, de imprimir celeridad, porque cada día que un mexicano está desconectado, es un mexicano en discapacidad digital, de acceso a contenidos, de capacidad de expresión. La misma libertad de expresión que antes era poder arrojar tomates a la casa de gobierno del presidente, hoy es expresarte en las redes sociales. Entonces, no es un tema menor y en la cultura lo sabemos. Es muy importante para creadores y para audiencias. Don Ernesto, le cuento un fenómeno que está ocurriendo acá en Costa Rica. La digitalización de la televisión, que ocurrió hace un escaso mes, liberó un montón de frecuencias de televisión digital que nunca antes se estuvieron disponibles. Y eso le abre la oportunidad a la Universidad Estatal a Distancia, en la que yo trabajo, de tener un canal de televisión educativa. Pero nos llega el canal de televisión educativa cuando todo el mundo está apuntando hacia las tecnologías digitales. Con su expertise, ¿cuál puede ser el rol de un canal de antena educativo hoy? Fundamental. Yo siempre digo, ver, esta migración a lo digital es una actualización muy necesaria para liberar ese espectro radioeléctrico que es insumo esencial para la transmisión de contenidos. Hoy pareciera haber en nuestra región una moda de pensar que todos usamos OTTs, o sea, los Netflix, servicios sobre the top. Lo cierto es que en nuestros países seguimos usando más la televisión de señal abierta. ¿Por qué es la que tenemos de primera mano? Porque no todo el mundo tiene televisión de paga, sea en su formato de satelital, por cable o por microondas. Y el mundo no es binario, no es uno u otro. Las encuestas que generamos muestran que usamos complejamente esa suite de accesos. Entonces, es fundamental este tipo de servicios. Y le podemos agregar más satelital, por ejemplo, la señal satelital. Pero otra característica de Costa Rica particularmente, al igual que México, es nuestra topografía atenta contra nuestro desarrollo. Es una topografía muy compleja para el despliegue de infraestructuras. Entonces, bienvenidas las señales abiertas, bienvenida la tecnología satelital, internet, usemos todo. Y el escenario ideal va a ser que las audiencias, los estudiantes, los educandos, la sociedad decida cuál quiere, de acuerdo a su poder económico y a sus capacidades digitales. O sea, la apertura de posibilidades se resuelve para la persona usuaria y ciudadana también. Pero fíjate qué importante entonces esa actualización regulatoria de ir liberando el espectro radioeléctrico, que en otra época fue útil sólo para radiodifusión. Y ahora puedes comprimir esa señal y liberarlo para la navegación celular. Muchas gracias, de verdad. Pues, don Ernesto Piedras, desde México. Un honor tenerlo en los micrófonos de Onda Unida. Muchas gracias por la invitación. Confío que es una de muchísimas. Y quien quiera escribirme, le puedo compartir mis libros y le puedo compartir la presentación que tuvimos contigo ayer. Mi correo electrónico es epiedras, arroba, epiedras.net. Espero sus comunicaciones. Muchas gracias, don Ernesto. Y epiedras.net, imagino que también es un portal para acercarse a su contenido. Así es. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias también a Priscila en los controles, que nos estuvo acompañando en la transmisión. Estudiante desde Buenos Aires de Punta Arenas, que nos acompaña en la transmisión. Así que muchísimas gracias y continuamos con más de Onda Unida. Gracias.